Obviamente, pues nos hemos encontrado con una circunstancia sobrevenida, con una negociación que es legítima, que no hay ningún problema por ello, pero sí que ha ocurrido sin ninguna información a la Real Federación Española de Fútbol, apenas cinco minutos antes de una nota de prensa. Y bueno, pues tiene que haber un mensaje claro para todos los trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol que hay una forma de actuar que hay que cumplir. Yo creo que todos estamos afectados, todos estamos afectados. Sin lugar a dudas, hay que pensar siempre en lo mejor para la entidad, para la Real Federación Española de Fútbol y para la selección. Y desde luego, es un duro golpe todo lo que está sucediendo, pero a partir de esta tarde, con el nuevo entrenamiento y con el nuevo staff, estaremos todos juntos para remar adelante. Repito.